¡Suscríbete al canal! En entrevista con periódico AM, Paola platicó emocionada sobre el acontecimiento y sus planes a futuro, que incluyen su cambio de residencia de Guatemala a México. Estoy contentísima. Ya respiré profundo, estoy tranquila. Ya no tenemos la presión de los domingos, pero lo vamos a extrañar porque se terminó la etapa que marcó nuestras vidas. Con Top.Choices Advertising Real Invented by Teat la cantante recordó todas las aventuras que vivió durante el aislamiento, además de agradecer el apoyo que al pueblo mexicano y al guatemalteco le brindaron durante su estadía. Gracias a todos los que me apoyaron, desde que puse el primer pie en la academia, a Guatemala, a México. Mi seguridad cambió muchísimo. Le fue con mi mamá y mi tía. Yo estaba llorando y estaba súper contenta por este gran logro, que también es de mi mamá a quien le agradezco este logro. Tengo planes de irme a Nueva York con ella, pero no será este año, será el siguiente, compartió. Su próximo objetivo es publicar un disco, hacer una gira por Latinoamérica y no descartó la televisión, pues debido a su personalidad alegre y llena de buena vibra, le llama mucho la atención. Ahora quiero hablar con la disquera, planear lo que voy a hacer con el proyecto y cantar algo del género latino, caribeño. Tropical, algo más alegre, para bailar, ¿por qué no? También haría un dueto con esto, comentó. En su próximo material se incluirán canciones de su autoría, y de amigos que se ha topado en el camino. Quiero mostrar quién soy, que me perciban transparente, pero por ahora tengo que poner y establecer cuándo grabaríamos ese disco. Me encantaría estar ya con ustedes, Guanajuato. Le encanta bailar, cantar y actuar sobre la experiencia total de la academia. Pau compartió que cambió el modo en que percibe la industria musical. Hay muchas cosas que cambiaron mi forma de pensar, eso me hizo prepararme a lo que me iba a enfrentar. A todo nos puso claro el panorama de cómo es la industria, que es de perseverancia, de luchar por tus sueños, y que si lo sigues, lo logras, dijo. La cantante se define como una persona que es muy amiga de todos, evita los conflictos. Le encanta bailar y actuar. Aunque en un principio le hicieron bullying por su estatura, ahora sabe manejarlo, gracias al entrenamiento que recibió en la academia. Paola prometió regresar a México, lugar donde piensa establecerse y expandir su carrera profesional. Entre los premios que obtuvo fueron, un millón de pesos, un auto del año, un contrato con una disquera y un viaje a Nueva York. Realifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx